Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tiggy Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque arrancamos esta semana donde vamos a finalizar con directos, con el E3, con todas las noticias Estarán aquí en el canal así que no os perdáis ningún vídeo, para eso os recomiendo que le deis a la campanita si estáis suscritos Dadle para que os lleguen todas las notificaciones de todos los vídeos Y hoy os traigo una noticia importante, tiene que ver con FIFA 18 Y es que ha anunciado que hoy, 5 de junio, se va a producir la presentación oficial de FIFA 18 La nueva entrega del simulador deportivo de la marca, por el momento contamos con muy pocos datos al respecto Aunque todo apunta a que se va a mostrar un trailer del juego, acompañado de la fecha de lanzamiento Y algunos otros datos como posibles novedades de esta entrega que irán, pues lógicamente, soltándonos de aquí hasta que venga el E3 Por ejemplo, esperemos saber quién será el jugador que ocupe la portada Hay bastantes rumores por ahora, así que es posible que la revelación del primer gameplay del juego Quede, bueno, postergada, ¿no? Hasta que el próximo E3 Por el momento ya falta de más información, ya sabéis, esto es lo que sabemos En cuanto se sepa algo más, lo tenéis en el canal Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!